Vamos con las viejas pero sabrosas, se llama Chaca y Odisele, señal y yo no sé Vámonos Jainando Cuando besamos a una chica Y llegamos a la orecita Si vemos que cierra los ojos, seguro que está viendo estrellita Si recorremos todo el cuello, si algo caliente se le sube Es cuando ya estamos seguros, que anda volando por las nubes Y lo primero que pensamos Ya cayó, esa palomita Ya cayó, esa brosa chiquitita Ya cayó, esa noche cena, Pancho, porque ya cayó Ya cayó, esa palomita Ya cayó, esa brosa chiquitita Ya cayó, esa noche cena, Pancho, porque ya cayó Si recorremos todo el cuello, si algo caliente se le sube Es cuando ya estamos seguros, que anda volando por las nubes Y lo primero que pensamos, que anda volando por las nubes Ya cayó, esa palomita Ya cayó, esa brosa chiquitita Ya cayó, esa noche cena, Pancho, porque ya cayó Ya cayó, esa palomita Ya cayó, esa palomita Ya cayó, esa palomita Ya cayó, esa noche cena, Pancho, porque ya cayó Y lo primero que pensamos Ya cayó, esa palomita Ya cayó, esa brosa chiquitita Ya cayó, esa noche cena, Pancho, porque ya cayó Ya cayó, esa palomita Ya cayó, esa brosa chiquitita Ya cayó, esa noche cena, Pancho, porque ya cayó Vaya mariposa Y lo primero que pensamos Ya cayó, esa palomita Ya cayó, esa brosa chiquitita Ya cayó, esa noche cena, Pancho, porque ya cayó Ya cayó, esa palomita Ya cayó, esa brosa chiquitita Ya cayó, esa noche cena, Pancho, porque ya cayó Ya cayó, la buena brosa chiquitita Ya cayó, esa palomita Ya cayó, esa palomita Ya cayó, la buena brosa chiquitita ¡Gracias!